Estas son las seis enfermedades más frecuentes que van a dañar a tus tendones por tener un exceso de azúcar. Si tener prediabetes y diabetes, van a llevarte a un dolor crónico de tus articulaciones. Número uno, hombro congelado o capsulitis adhesiva. El exceso de azúcar va a provocar productos finales de glicación que se van a pegar en tu articulación y van a hacer que tu sistema inmunológico autoagreda tu articulación y se te va a inflamar. Y va a provocar que tu articulación se pegue y no la puedas mover, con un dolor terrible, sobre todo en la noche que no puedes dormir. Número dos, lesiones de los tendones del manguito rotador. El exceso de azúcar va a dañar a tus tendones y va a hacer que se engrosen, provocando algo que le decimos tendinosis, que con el tiempo, cuando levantas cosas pesadas o cuando pases algo hacia adelante, los tendones se pueden ir rompiendo paulatinamente hasta que se rompen completamente. La número tres es síndrome del túnel del carpo, que es la lesión del nervio mediano cuando atraviesa un túnel que se llama túnel del carpo y puede ser porque los tendones que van alrededor de él se engrosan y atrapan al nervio o porque la diabetes por sí misma va a provocar una deficiencia de la circulación sanguínea del nervio y eso va a provocar que el nervio se empiece a inflamar y te empiece a entumir la mano. Si quieres saber las otras tres enfermedades que van a afectar a tus tendones por la diabetes, sígueme, Dr. Chris.